Por décimo año consecutivo, la empresa Arsa Caribe, en representación de la organización internacional Ocean Conservancy en Quintana Roo y en conjunto con la Fundación Cancún ICC, llevarán a cabo el segundo de cuatro eventos enfocados a la limpieza de la playa Gaviota Azul, ubicado en el corazón de la zona hotelera de Cancún. En el primer evento que tuvo lugar el pasado 23 de marzo, se recolectaron un total de 3.998 residuos equivalentes al 97.5 kilogramos en 4 kilómetros de playa con el apoyo de 200 voluntarios. El resultado arrojó que los primeros tres residuos de mayor impacto en esta locación son, primer lugar, colillas de cigarro que se recolectaron 1.691, segundo lugar, 360 corcholatas, tercer lugar, 269 pedazos de plástico.